Me gustaría ser matrona. Me gustaría ser comunitaria. Me gustaría presentarme a comunitaria. Quería ser matrona. Cientas de enfermeras aspiraban el pasado 25 de enero a las 1.463 plazas que el Ministerio ha convocado para el EIR de este año. En la Comunidad Valenciana son 130 los puestos destinados a enfermeras internas residentes en las especialidades de obstétrico-ginecológica, salud mental, enfermería del trabajo, enfermería pediátrica, familiar y comunitaria y geriátrica. Yo trabajo en neonatos, me encanta la pediatría y me gusta mucho la especialidad de matrona y la única manera de poder trabajar de matrona es la especialidad. Llevo seis meses sin parar, el esfuerzo ha sido muy grande y ojalá, ojalá que luego los resultados se vean reflejados. Están nerviosos como todos los años y llevan todo el año preparándoselo y lógicamente pues quieren aprobarlo y se ponen muy nerviosos a última hora. Entre nervios, apuntes, repasos de última hora, todos ellos se presentaban a un examen que llevan preparando largos meses para lograr un mismo deseo. Voy a darlo todo, he estado todo el año preparándome y nada, vamos a ver, yo creo que saldrá bien. Sobre todo que el esfuerzo que he invertido en este examen, o sea, en el examen se vea reflejado y nada, pero tener esa ansia de plaza. Una prueba que llegaba con notables faltas de asistencia debido a la celebración de la oposición recientemente, indicador por tanto de buenas noticias para los afortunados. Un EIR 2020 que además cambiaba su formato. Este EIR con respecto a otros años consta de una hora menos de duración y acorde a ello hay 50 preguntas menos en el temario. La suerte ya está echada y muchos de ellos alcanzarán un sueño. Los que no lo consigan desde CECOBA les animamos a que sigan aspirando a la especialidad porque la enfermería les necesita.